Esta mañana oficiales de tránsito encontraron a un caco mixtle paseando por avenida José María Izazaga. Al percatarse de su presencia, los uniformados procedieron a capturar al animal. Este pretendía cruzar la avenida pero no pudo y regreso, luego intentó escapar pero entre cuatro oficiales lograron atraparlo. Te recomendamos. ¿Y qué pasó con el mono capuchino en reforma? La brigada de vigilancia animal llegó para brindarle atención médica y realizar el levantamiento pertinente del mamífero, y así canalizarlo a alguna institución pero cuando estaban a punto de transportarlo, este escapó y ya no lo pudieron recuperar. Recordemos que esta no es la primera vez que oímos de animales exóticos paseando por la ciudad. Anteriormente había sido una martucha, quien sorprendió a vecinos de San Juan de Aragón, durmiendo en la azotea de un caza, mientras que meses antes un mono capuchino volvió loca la capital pues las autoridades no podían capturarlo, estando libre durante varios días. No te pierdas, descubre los enigmantes secretos de las martuchas. Cabe destacar, que dicho animal pertenece a la misma especie del mapache, nativo de las regiones áridas de Norteamérica.